En el mercado de invierno, llegada por el flanco derecho del jugador de Mataró, la tiene Dani More, más de Dani More que pisar, ya la puede meter dentro del centro, balón fuerte, gol, 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 la alegría, la rabia, la felicidad del pillado azulgrana, que se adelanta en el marcador abriendo la lata. Viene al rey Manay, se la lleva Ilaix Moriba, aquí puede hacer daño el Barça, la tiene Mateus Pereira, encarará el brasileño, más de Padeus, aquí puede llegar el segundo, Mateus para Dani More, excelente, como le dobló el jugador de Mataró, para Mancho, gol, 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 gol ¡Pero qué golazo que anotó el jugador americano! ¡Pero qué golazo que anotó el Barça B! La posesión a manos del Barcelona. Aquí M. Viene al rey Manay. Se la lleva Ilaix Moriba. Aquí puede hacer daño el Barça. La tiene Mateus Pereira. Encarará al brasileño más de Padeus. Aquí puede llegar el segundo. Mateus para Dani More. Excelente. Como le dobló el jugador de Mataro para Mancho. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es una llamada para todos! ¡Esto es un grito, una celebración! ¡La rabia, la alegría, la euforia de un filial que quiere seguir soñando! ¡La euforia, la alegría, los besos de Monchu! Para una afición que quiere estar la próxima temporada en la segunda división A. El gesto de rabia de García Pimienta. El grito al cielo del jugador balear que dice que aquí el Barça B quiere seguir vivo. ¡Que Málaga tiene que ser una ciudad que marque un antes y un después en esta generación del 99 y del 2000! ¡Marcó Monchu! ¡Marcó el Barça B! ¡Barça 2! ¡Vaya doli tú no! Importantísimo este gol de Monchu. Como le pegó el balón con todo, con fuerza, con rabia.